Muchas gracias Facu, muchas gracias embajador por estar hoy acá. Bueno, un poco lo que me tocó a mí participar, si bien no era un engagement group, porque participé dentro de la cumbre que se hizo de legislador parlamentario, su presidente del parlamento del G20, que como es un poder aparte, en realidad no formaba parte y no era formalmente un engagement group, la idea de lo que se hizo entre las presidencias de tanto la Cámara de Diputados como el Senado era encontrar un espacio de diálogo en donde se pudiera trabajar tanto las recomendaciones que hicieron cada uno de los engagement groups para la presidencia del G20 y hacer un documento de consenso que consistiera en bajar el compromiso por parte de los parlamentarios y los presidentes del parlamento a trabajar la agenda de los engagement groups y hacer las recomendaciones a los presidentes próximos a reunirse en la cumbre para decir que existía un compromiso interno de los órganos legislativos de cada uno de esos países en avanzar en esta agenda. Se hicieron tres eventos. Un primer evento que consistía en un trabajo legislativo, que eran los legisladores enviados por los presidentes de cada uno de los parlamentos que estuvieron presentes en una asamblea, en una reunión de todos ellos, en donde se debatieron tanto los documentos que los engagement groups habían elevado como el compromiso por parte de los congresos nacionales de avanzar en los objetivos del desarrollo sustentable. Y luego se hizo una reunión de presidentes del parlamento, en donde ahí sí se adoptó finalmente un documento de consenso, que ese documento de consenso se conversó con la oficina del YERPA y donde se recibieron recomendaciones respecto de cuáles eran los puntos a considerar y cómo avanzar en esto. Y capaz el punto más interesante también de ese documento, más allá de coincidir en la agenda y avanzar en los objetivos, era pedirle a la presidencia de Japón que esta actividad se siguiera sosteniendo a lo largo del tiempo con la idea de ir afianzando cada vez más el trabajo de los parlamentos y el rol de los parlamentos en la implementación de las políticas que se adoptan en el marco del G20. Este documento se logró y la verdad que fue un éxito en ese sentido. Tanto la Cámara de Diputados trabajó muchísimo en esta organización y el Senado también porque la idea era que estuvieran ambas Cámaras involucradas. Y por último, el último evento que se realizó fue un evento de presidentas mujeres. La presidenta de la Cámara de Diputados y vicepresidenta de la Nación tenían la intención de poder reunir en este acontecimiento a todas las mujeres, a sus pares, en la organización de última cumbre de ellas. No quiero olvidar que toda esta actividad se hizo en coordinación con la Unión Interparlamentaria Mundial, que es una organización que nuclea a todos los parlamentos del mundo. Y entonces participó de este evento también la presidenta de la UIP, que es Gabriela Cuevas Barrón. Y se realizó una reunión, si bien fue más informal, la idea fue poner en manifiesto los objetivos y un poco la agenda de género que cada uno de estos parlamentos estaba llevando adelante y cuáles serán los compromisos de fomentar y potenciar la voz de la mujer en las siguientes cumbres a través de la agenda legislativa, que siempre es un eje fundamental para poder implementar los objetivos que los ejecutivos toman, sobre todo en los sistemas de gobierno, tanto como el nuestro, como los parlamentarios. Muchas gracias, Elfi. Paso ahora al último...